Hola, bienvenidos a todos a mi canal Un Día Más Cosas de Casa Lo primero, me tenéis que perdonar porque estoy un poquito acatarrada y tengo la voz un poco cogida, ¿vale? Bueno, pues hoy os vengo con un haul de compras de la tienda Más Scrap, ¿vale? Ya he abierto la caja, he mirado un poquito por encima porque no me aguantaba las ganas Y aquí está, os enseño todo paso a paso, ¿vale? Lo primero que saco de la caja es la nueva, bueno, para mí es la nueva guillotina de Tonic Studios, ¿vale? No tenía ninguna, como sabéis, yo tenía mi tabla de corte y mi cúter, bueno, y la regla Y con esto me apañaba súper bien, he hecho un montón de proyectos que han quedado preciosos para mí y otros encargos Y pues no tenía tabla de una guillotina ni para cortar ni para plegar Entonces, opté por esta opción, ¿vale? Tiene 31 centímetros arriba y abajo, ¿vale? Sacando estas patitas la plegamos entera Así ¿Veis? Y aquí tiene las dos cuchillas, tanto la cuchilla de corte como la plegadora, ¿vale? La quería de este tamaño por el tamaño de los papeles Porque siempre es mejor tener una grande para poder cortar papeles grandes que una pequeñita, por lo menos cuando no tenéis ninguna, ¿vale? Me gustó también la opción de que se levanta la regla Que no lo tenía Aparte viene cuadrícula en toda la tabla y en centímetros y en pulgadas, tanto arriba como abajo como en el medio Para no equivocarnos en nuestros proyectos De todas formas, ya os he enseñado en vídeo de cómo funciona Así no nos extendemos tanto en este hall de compras, ¿vale? Bueno, pues es una cosa que no tenía y que me hacía muchísima ilusión Otra cosa que no tenía Y me he ido apañando súper bien Con ciertos materiales Por ejemplo, con una troqueladora de agujeros O con la típica maquinita que os enseño Esta, por ejemplo, para poner los ojales, ¿vale? Sé que el básico para empezar a hacer scrap es la tropa dye Y pues ya la tengo Me cogí esta en rosita La que viene con maletín Y viene con varios ojales de varios tamaños y colores Para poder usarla, claro Bueno, pues no sabéis la ilusión que me hacía poder tenerla Pues ya está, aquí la tengo Os la enseño un poquito por encima Como os digo, como os tengo que enseñar más cosas Ya os haré otro vídeo con las herramientas Aquí vienen los ojales, como os decía Con distintos colores y tamaños Metálico, color 11 En negra, en blanca Y esta es la famosa Cropadail Aquí la tengo Ah, viene con mi nombre Nada, de broma Esta es, ¿vale? Ya habéis visto un montón de vídeos a lo mejor De tutoriales de cómo funciona Y ya a partir de ahora ya me veréis a mí Poder usarla Pues aquí ya la tengo también Dos básicos que no tenía Y que me faltaban Luego he cogido tres toqueladoras Aquí las tenemos La de flores Esta es de 2 centímetros Me parece Y puede coger papeles de un grosor De hasta 220 gramos, ¿vale? Aquí la tengo Me parece que es una flor muy bonita Para poder recorrer nuestros proyectos Otra que me hacía especial ilusión Es esta Que hace bordes como de puntilla, ¿vale? Así la veis, ¿verdad? Y también es Creo que es otro de los básicos Que hay que tener Para decorar nuestros proyectos Y por supuesto De momento no me ha dado Por las corner chopper, ¿vale? Entonces me voy apaneando Con las toqueladoras Que me parece que me Que me vienen súper bien No he hecho en falta Al tener una corner chopper Porque las toqueladoras que tengo Me aportan Todo lo que necesito, ¿vale? Tanto las esquinas redondas Etcétera Y esta era Así con el dibujito que veis Para hacer las esquinas Tipo culité Como dijiste algunas, ¿vale? Pues también Otra cosita que tengo Luego he cogido El El Taki Blue Que no nos puede faltar En nuestros proyectos He cogido tres Porque tengo Una cosita pendiente Que yo os contaré Para hacer Para hacer No os digo más Me he cogido también Otra cajita de Una cajita de De maderitas Vienen 45 En esta cajina Que me parece una cucada Y luego me parecen súper finas Con estas formas También para decorar un montón Nuestras cositas También me he cogido Hablando de pegamentos Antes que os conté Que había cogido el Taki Blue Pues también he cogido Más tombo Tombo agua, ¿vale? Lo mismo Para el proyecto Que tengo pensado hacer Luego En el anterior pedido Compré estos dos nubos Si os acordáis Y quería tener El rosita Me hacía mucha ilusión También tenerle Y creo que Para la forma de trabajar Que tengo Que tengo Los papeles que me gusta usar Y tal Pues creo que Son colores Que van muchísimo Con lo que yo hago ¿Qué más? Os enseño por aquí Cogí estas chapitas Son pequeñitas Pero me parecieron Una bocada De corazón De corazón Lo Agilito Llaveros Con corazones Llaves También muy bonitos Imanes de 15 milímetros Que no tenía El anterior pedido Y los pequeñitos Pero necesitaba Un poquito más grandes Para mis álbumes Que les estoy haciendo Un pelín más grandes De lo que yo pensaba Unas chapitas De la colección Lemoncraft ¿Vale? Fresh Summer Aquí están Amaras tenía rociado En oferta Y me encantaron La pena es que no había más Luego He cogido unos pocos papeles Os enseño Yo he comprado Había comprado Esta colección De Beautiful Moments Me había visto Hacer varias cosas Con ellos Por ejemplo El portanotas Anterior que hice Va con uno de estos papeles La colección Era de 30x30 Pero este Le he cogido De 20x20 Cogí 6 Porque Bueno El proyecto Que voy a hacer Lógicamente Y necesitaba Estos papeles Ya os lo enseñé En su momento Y bueno Lo conocéis Y la verdad Es que son papeles Muy bonitos Muy románticos En tonos muy suaves Viene además Una hoja con tarjetas Entonces bueno Ya veréis Lo que voy a hacer Con ellos Rocío me mandó Esta colección De Laika De papeles de navidad Me parece Una preciosidad Los papeles que tiene Y los recortables Vienen un montón de recortables Preciosos Como os voy a hacer Un tutorial De un álbum De navidad O por lo menos El álbum Os voy a enseñar Vais a ver ya Todos los papeles Detenidamente Vale Os lo enseñaré Pero vienen Muchísimos Y con unos colores Preciosos Bueno A raíz de esto Porque yo la pedí Creo Estas dos colecciones De navidad Vale Por lo que digo Que voy a hacer un álbum Un poquito completo De navidad Que me va a caber Quiero que me quepan Muchas fotos Entonces necesitaba Bastantes papeles Esta es de la colección Rustic Winter Y esta es de Nordic Spirit Os enseñaré También todos los papeles Porque además Vienen tarjetitas Que me parecen Una preciosidad Y luego necesitaba Unos recortables Porque A mí Si os acordáis De la colección De cojito Para hacer un libro De recretas Un cuaderno Un álbum Bueno En fin La otra vez no tenía Y esta vez Se los he conseguido Aquí están los recortables Si os acordáis De la colección Aquí Delicios de Recipes ¿Vale? Pues bueno Me cogí A ver Creo que Tres Sí Tres de ellos Vienen sobres Tarjetas Una preciosidad Y luego Cogí Otros recortables Para la colección De papeles Que os acabo de enseñar Mirad Porque me van Súper bien Estos en tonos Verdes y rojos Que también Lo mismo Vienen etiquetas Vienen sobres Y cogí Estos Dos recortables De la primera colección De la de Rustic Winter ¿Vale? Para completar Este álbum Y otras cuatro Y otras cuatro De recortables Que es para la La colección Que sería esta Para la Nordic Espíritu ¿Ves? Conjugan perfectamente Los colores Y creo que nos puede quedar Un proyecto Muy, muy bonito El tamaño El tamaño es perfecto Para mí 20 por 20 Entonces nos va a quedar Yo creo que un proyecto Muy bonito Cogí también Cartón contra colado De estos necesitábamos Pocos más Entonces aproveché Voy a coger Y cogí 20 De milímetro Y de allí ¿Vale? Para hacer Nuestros álbumes Y nuestros proyectos Ya os digo que va a haber Una sorpresa Entonces Estoy un poco limitada En lo que os estoy contando ¿Vale? Bueno Pues este ha sido Mi Mi hall de compras De más scrapes Septiembre Espero que os haya gustado Haremos muchas cosas Con ellos Y bueno Pues hasta pronto Un saludo muy grande